Tenemos la suerte de tenerlo a Ricardo Olasca, ingeniero agrónomo, miembro del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial. Exactamente. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Miguel Zorraquín te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Todo muy bien, todo muy bien. Y bueno, un poco el tema del peaje, de todos los problemas que está habiendo ahora. ¿Por qué? ¿No nos los describís un poco vos? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero uno podría, entre comillas, celebrar que de una vez por todas se esté poniendo en el tapete un tema tan grave como son las concesiones viales que estamos padeciendo desde el año 90 e inclusive se sigue con más de lo mismo ahora también. Uno dice celebrar porque realmente da mucha pena todo lo que ha ocurrido durante estos años con las concesiones viales y lo que venimos denunciando desde la década del 90, que nadie nos llevaba el apunte. Diría que es histórico, te diría que es histórico este tema, ¿no? Sí, nosotros hemos denunciado esto y aparte, claro, no es como los medios de prensa dicen, el club de obra pública. Acá son tres patas, que es la patria contratista, el club de peaje nefasto creado en la década del 90, y los amigos del poder que se incorporaron a esto, que son, por ejemplo, Leticia Ingeniería, Eumequian, Cristóbal López. Y bueno, lo que hemos padecido esto somos quienes asistamos por la red vial con la cantidad de accidentes y siniestros viales que han venido ocurriendo que se podrían haber evitado si se hubieran hecho las obras que tanto se prometieron y que en definitiva nos hicieron por todos estos negociados que se hizo con obra pública y en este caso con la red vial. Pero realmente es muy lamentable, es increíble que nadie todavía tome conciencia de esto porque ahora seguimos con más de lo mismo, con este tema de las PP que son nuestras estafas viales, que continúa el sistema de peaje que en realidad se han impuesto al tránsito. Esto no es peaje porque es claramente inconstitucional, inviable técnicamente, es antieconómico por el aumento del costo de transporte que estos falsos peajes generan, perjudicando al usuario vial y en definitiva a toda la comunidad en su conjunto que parece tenga o no tenga auto este falso peaje que uno paga, ¿no? Cuando uno compra un salle de leche está pagando el peaje, no se lo regalaron, ¿no? Exactamente, y uno ve que incluso hay aumentos por todos lados y esta especie de compensación que quieren hacer los concesionarios por la baja del flujo de vehículos es una cosa llamativa, ¿no? No, aparte de aclarar, parece que los funcionarios no se acuerdan o quieran acordarse que en las concesiones viales que son un servicio público, como es el gas, la luz, etc., no había trazo tarifario por empezar. Todos los años se aumentaban las tarifas de forma escandalosa, inapropiados, abusivos, los aumentos, y ahora sorprende esta renegociación del acceso norte-oeste, que es un escándalo, ya de acá lo van a iniciar acciones judiciales de distintos sectores, donde como usted muy bien dice, se compensa a los concesionarios porque hay una baja en el tránsito. Ahora uno se pregunta, ¿cómo que no quieren que baje el tránsito si las tarifas de peces son federales, el costo de combustible es terrible, la patente, el mantenimiento, la BTV, vamos a andar en sulque dentro de poco, ya no damos más. Yo me pregunto, ¿por qué no compensan a los jubilados? ¿Quién compensa al bolsillo nuestro como usuario vial? No, siempre se acuerdan de beneficiar a los concesionarios viales que viven de fiesta, reitero, con la obra pública, ¿no? Y aparte le aclaro, justamente a nosotros nos asesoró una abogada que era la jefa de asuntos jurídicos de Vialidad Nacional, que la han echado, la han acosado, la han vuelto loca realmente, porque ella como abogada de Vialidad tenía que escribir el contrato que le dictaba a Autopistas del Sol. Un escándalo esto. Entonces, bueno, cuando este gobierno habla de transparencia, de cambiemos, no, seguimos con más de lo mismo, no es cambiemos, es sigamos con lo mismo. Y esto, guarda, viene de mucho antes, porque ahora también se involucra solamente al kirchnerismo, que ha sido un escándalo también, pero reitero, esto viene de la década del 90, a nivel nacional, luego se copió en la provincia de Buenos Aires, se copió en Santa Fe, que hay peajes municipales por todos lados, y no saben qué hacer para esquilmar a los usuarios viales, no saben qué hacer ya. ¿Cuántas de estas empresas están judicializadas, por decirlo de alguna forma? No, están en los cuadernos famosos más de 42, está, bueno, de Casa, Techin, bueno, de Rollo, hay un montón, son como 40 y pico, o el chileco americano de Macri. Pero no por esto, no estrictamente por esto. No, ahora han convocado, en esta última noticia, la familia Macri, que la claro, no era el papá de Macri, era Mauricio Macri. Me digo más, en la ruta 9, que en la década del 90 tenía tres corredores viales, uno era la autopista Rosario-Buenos Aires, ahí detectamos la emisión de tiques falsificados, tiques truchos, para Bahía del IVA, hubo denuncias penales, nadie las quería tomar, la cadena de traje siguió abierta de por vida, o sea, ya no saben qué hacer, y esto es gravísimo, tiques mesizos daban, tiques repetidos, o sea, algo escandaloso, y era Siveco, no era Juan Pérez, porque Macri es la patria contratista, no nos engañemos. Pueden cambiar, el puente Rosario-Victoria, otro escándalo, un puente que fue pagado con un subsidio de la Nación, de la provincia de Santa Fe y de Entre Ríos, y nos sigue cobrando traje cuando la plata la pusieron los estados provinciales. Y qué casualidad, en esa concesión que se disolvió la sociedad, vamos a saber por qué, estaba justamente Rollo, Siveco, Ángelo Cacaterra, como la Autobiados y la Ruta 11, que parece que Mario Genia Vidal se olvidó de quienes están trabajando en esa concesión, que si bien rescindieron el contrato y está bien, siguen trabajando, Cristóbal López, Aumequian, Rollo, Esuco, cuyo titular está procesado, es increíble esto, y lo peor, lo peor, que pagamos para matarnos, porque ni siquiera nos brindan un servicio adecuado, sino el roban peruazo, bueno, dice, bueno, pago, pero no, pagamos para matarnos. Entonces, realmente, no, no, yo le digo la verdad, lo que llama la atención, esto lo quiero decir, usted sabe muy bien que en el Congreso Nacional, en una comisión de reglas públicas, de transporte, de defensa de usuarios y consumidores, nunca se reúnen, nunca nos dieron una audiencia, nos hemos cansado de pedir audiencia para que traten proyectos de ley, porque nosotros nos quejamos, pero también tenemos propuestas, que las cajonean, que no las quieren tratar, bueno, estos son los señores representantes que dicen del pueblo, estos son estos señores, ya sea de cualquier espacio político, esto no es un tema particular de alguien, son todos exactamente lo mismo, y así nos va, ¿no? Así nos va como país, un país maravilloso como la Argentina, estar padeciendo lo que estamos padeciendo, por una clase de gente lamentable, porque la peor corporación que hay no es la empresaria, es la política, son peor que los empresarios. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias y muy claro. No, no, le digo, podemos estar 20 horas, porque son tantos los temas a nivel ideal, concesiones, que tenemos que estar, pero es para escribir un libro esto, pero bueno, es lo que hay, lamentablemente, yo le pido disculpas siempre digo, el temperamento, y no es bronca, es desilusión, tristeza que uno siente, de que todo sigue igual, ¿no? No tenía confianza en un nuevo gobierno, ni importa de qué partido sea, era algo nuevo, y seguimos con más de lo mismo. Bueno, estamos... Y también estamos diciendo, sí, que cambiemos, debería cambiarse un hombre, que se llame Aumentemos y Caminemos, porque no, no damos, es que no, si hay que poner un poco de humor, porque no damos más, cuando tenemos videos con el ministro Dietrich, él llega con su bicicleta, se saca el casco, que yo le dije, yo no puedo ir al chaco en bicicleta, están en bicicleta, están en la capital ciudad, y bueno, se nos viene en la cara, se nos burlan en la cara. Clarísimo, Ricardo, muchísimas gracias por el contacto. Le mando un abrazo. Un abrazo, hablamos con Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial con ADUP.